Ok amigos, buenas tardes, aquí estamos todavía en Rosales, ya todos quemados, todos asoleados, pero bien contentos, bien felices, ya terminaron nuestros amigos, ya no hemos estado esperando que llegue Reyes a Tebó para coronarlo como campeón, pero tenemos también a la campeona femenil de Ciudad Saltillo, ¿tu nombre? Beatriz Interial. Beatriz Interial, Beatriz, mucho gusto, qué bueno que nos visitas aquí a Ciudad Rosales, Chihuahua, qué bueno que te decidiste acompañarnos en el backyard, aquí en Ciudad Rosales, Rosal Chihuahua, miren, al pie de la Sierra Alta, Beatriz, ¿cuántas vueltas hiciste? Nueve. Nueve vueltas, ¿tiempo? ¿el tiempo total corriendo? En 59 kilómetros, un poquito. 59 kilómetros la señorita nada más, fíjense cómo la ven, 59 kilómetros hizo nuestra amiga Beatriz, ella viene de Saltillo, ella fue la campeona de aquí del backyard en la rama femenil. Beatriz, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces, por qué te gusta hacer estas cosas de locos. Tengo cinco años corriendo, a partir del segundo año me empezó a gustar las carreras así de sierra, de otro tipo, tengo un año que estoy coachada por Memo Quintana, que también es integrante del selectivo del backyard, y entonces él es el que me ha jalado para este tipo de competencias y esta es mi primera competencia en backyard, entonces estoy súper contenta y por el formato de carrera y pues haberme llevado al primer lugar. Perfecto. Más que contenta y con todo el recibimiento de la gente, de los organizadores, no, me voy mucho, muy, muy satisfecha de la gente de aquí. No, y sobre todo hay algo que yo sí te tengo que aplaudir, me tengo que quitar el sombrero. Terminaste tu carrera, tú ganaste, pero te quedaste apoyar a los que todavía estaban en carrera. Te vimos muy animosa, te vimos que dabas hielo, dabas agua, masajes, estuviste ayudando en todo momento y eso de verdad que se agradece verlo de un competidor hacia otro. De verdad eso habla muy bien de ti, de tu calidad como persona. Sí, es muy padre estar tanto como competidor y estar corriendo y también estar del otro lado apoyando, digo, es, digo, estar entre tanto, tanto ultra, tanta, tanta gente tan, tan bien chingona. Tanto monstruo, digamos. Tanto monstruo, realmente. Así es, no, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué viene para ti, Beatriz? ¿Qué sigue? Huachochi. Huachochi, el ultramaratón de los cañones. Perfecto. Si Dios quiere, si Dios los permite, pues para allá te vamos a ver. Y esperemos verte en los primeros lugares. ¿Vas a cuánto? ¿Qué distancia? 63. Por si no vieron que no estaba suficientemente tocada esta mujer, va por 63 kilómetros. ¡Ahora! Así que...